¡Suéltela, primo! Y así suena, Diego Vergara, pero ¿qué más? Eres mi gran tesoro, ay, tú eres lo más bonito Eres lo que más quiero, lo que más quiero, amorcito mío Eres lo que a Diosito, ay, siempre le habías pedido Eres lo que más quiero, lo que más quiero, amorcito mío Porque estando a tu lado para luchar siempre habrá motivo Eres lo que más quiero, lo que más quiero, amorcito mío Y es que tu amor me levanta cuando yo me siento caído Eres lo que más quiero, lo que más quiero, amorcito mío ¡Suéltela, primo! Eres mi linternita, cuando me siento perdido Eres lo que más quiero, lo que más quiero, amorcito mío Eres mi fortaleza, cuando me siento afligido Eres lo que más quiero, lo que más quiero, amorcito mío Porque estando a tu lado para luchar siempre habrá motivo Eres lo que más quiero, lo que más quiero, amorcito mío Y es que tu amor me levanta cuando yo me siento caído Eres lo que más quiero, lo que más quiero, amorcito mío Lo que más quiero, lo que más quiero Tú eres lo que más quiero, lo que más amo, lo que más amo Ay, tú eres lo que más quiero, lo que más quiero Ay, tú eres lo que más quiero, lo que a mi vida le da sentido Bendito amorcito mío Lo que más quiero, lo que más quiero Tú eres lo que más quiero, lo que más amo, lo que más amo Ay, tú eres lo que más amo, lo que más quiero, lo que más quiero Ay, tú eres lo que más quiero, lo que a mi vida le da sentido Bendito amorcito mío Lo que más quiero, lo que más quiero Tú eres lo que más quiero, lo que más amo, lo que más amo Ay, tú eres lo que más amo, lo que más quiero, lo que más quiero Ay, tú eres lo que más quiero, lo que a mi vida le da sentido Bendito amorcito mío Gracias por ver el video